Lo mismo que dije el día que se presentó esa querella, es lo mismo que digo hoy, espero una resolución de los tribunales y respetaremos su decisión. Ahora es verdad que hoy se ha abierto un camino, no el Tribunal Supremo, es el que va a seguir, el que ha abierto el mismo Tribunal Supremo.